¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Gato loco! ¿Qué haces, Caillou? Regalaré estos juguetes. ¿A Rexie? ¡No, Rosie! ¡No a Rexie! ¡Regalar! ¡Sí! ¡Rosie tiene regalos! ¿Qué me vas a dar de regalo de Navidad? ¡Ay, no! ¡Regalo sorpresa! ¡Tú dijiste! Caillou, papi, mami, Gilder. ¡No, Gilder! ¡Légalo sorpresa! ¡Muchos arbolitos de Navidad! Pero, madre, Excalibur desapareció. Debo ir en su busca. Pelearé contra el mal, tendré aventuras y rescataré a damiselas en peligro. ¿Pero qué es una damisela? Vamos, Kaylee. No te muevas y pruébate tu vestido nuevo. Madre, yo no quiero un vestido nuevo. Quiero salvar a Camelot. Si me dejaras, estoy segura de que podría encontrar Excalibur. ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¿Cómo te enfrentaste a esas criaturas? ¿Y cómo pudiste evitar a esa... a esa cosa? ¡Eres increíble! ¡Eres... ni siquiera me estás escuchando! ¡Grandioso! Tardé seis semanas en hacer esta red. ¿Tu red? ¡Me ha salvado la vida! ¡Gracias! Bueno, cualquiera puede cometer un error. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Aquí es donde el rey Arturo envía sus bufones sin gracia, ¿no? ¡Oye! ¿Por qué no me miras cuando te hablo? ¡Mira! ¡Tu halcón tiene alas plateadas! ¿En serio? Quiero decir que él sabe dónde está Excalibur. Me quiere... no me quiere. Me quiere... no me quiere. ¡Me quiere! Ustedes no saben lo que dicen. Necesito verla. ¡Ya sé! Le escribiré un mensaje y ustedes se lo llevarán. Spanky dijo que no podías hablarle. ¿Qué? Puedo hablar con Darla las veces que yo quiera. Spanky no es mi jefe. ¡Vaya! El amigo Falafé. ¡Alfalfa! ¡Lo que sea! Espero que no te hayas perdido el dueto con Darla. ¿A eso le llamas dueto? ¡Oh, querida! ¡Oh, querida! ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy preparando mi vocalización. Conquistaré a Darla con una canción. Gracias, señora Kingsley. No los insultaré tratando de justificarme a mí o a mis acciones. Así que creo más prudente decir que cometí errores y me disculpo profundamente y que también estoy muy agradecida con todas. Traté de ser expulsada de esta escuela y ahora me doy cuenta de lo mucho que quiero estar aquí. Aprendí mucho de este lugar, de todas ustedes y de alguna forma de estar con mi mamá, quien descubrí que fue estudiante aquí. Sí, tuve un hueco en mi corazón por cinco años y de alguna forma el estar aquí lo ha llenado. Sé que debería quedarme en California, pero en mi corazón he descubierto que en realidad soy The Abbey Mount. Jason, tienes que haber hecho amistad con alguien. No sé qué hago en ese estúpido curso de verano. Si te haces sentir mejor, mis padres se van en un viaje de aventura. Se van en balsa por el Gran Cañón. ¿Y qué aventura tengo yo? Ninguna. Kaylee, empaca tus cosas. Nos vamos. No puedo ir a Los Ángeles. ¿Cómo se supone que lo haremos? ¿Atravesando el país a pie? El vuelo sale en dos horas. ¿Y qué hay de mi abuela? Me quedaré en su casa mientras mis padres no están. Dijiste que querías una aventura. Iremos a Los Ángeles, recuperaré mi ensayo y volveremos el domingo. Mi abuela se va a dar cuenta si no me ve. ¿De verdad crees que funcionará? Un día. Con eso bastará. ¿Tus padres te llamarán? Están a mitad del Gran Caño. No hay teléfonos ahí. Gracias por acompañarme. Vine por la aventura. No lo olvides. ¿Así que ahora estudiarás aquí o...? Yo, no. Yo voy a South Harmon. ¿Dijiste South Harmon? Sí, eso dije. ¿Qué es eso? ¿Qué escuela es esa? South Harmon es un colegio... Es un colegio muy pequeño. Jamás oí de él. Bueno, felicidades. Gracias. ¿En serio? Sí. ¿Te gustan tus clases? Sí, bueno. Estoy tomando un montón de clases que en realidad no me importan. Había una clase que me moría por tomar, pero finalmente no pude ir. Bueno, está bien. ¿Y qué clases querías tomar? Ah, fotografía. ¿En serio? Es genial. Sí. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, verás, hay una clase de fotoperiodismo, pero solo es para estudiantes de periodismo. Y hay una de fotografía artística, pero solo es para estudiantes de arte. Así que mi asesor dijo que lo mejor sería no tomar ninguna, porque ciertas clases de fotografía no se toman en cuenta para la carrera en fotografía. ¿Ah? Guau, eso no tiene sentido. Lo sé. Ah, lo siento, debo ir. Me voy tarde para mi clase de historia romana. Qué gusto verte. Bye. Bye. Camille, no los culpes a ellos. Fue idea mía cambiar la rutina. ¿Por qué? Porque la mitad de los movimientos de tu rutina son ilegales. ¿Quién eres tú? ¿La chica policía? Los jueces quitan puntos por vulgaridades. Conozco las reglas. Entonces, ¿por qué las rompes? ¿Por qué? Las cosas que hacemos llaman la atención. Vamos, Camille, si seguimos las reglas y añadimos esto, no podemos perder. Escucha, Camille, no sé cómo sean sus nuevas rutinas, pero sé que son muy buenos gimnastas, así que probablemente usarán muchas piruetas. Pero lo que ustedes tienen, y ellos no, es espíritu, así que van a tener que usarlo si quieren ganar. Más bien, si queremos ganar. ¿Qué? ¿Vas a dejar que anime con ustedes? Tengo que hacerlo después de cómo nos defendiste, Britney. ¡Me llamaste Britney! ¡Ve a vestirte, Blanquita! No hace falta. Sabía que la iba a dejar animar, ¿eh? No, pero eso esperaba. Era una señal de alto. Estás bromeando, ¿verdad? Te digo que era una señal de auto. En esta carretera no he visto un auto como en 20 kilómetros. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? ¿Kenny y Darla? Trish, ellos murieron lejos de aquí. Es la misma carretera. Esta carretera corre a lo largo del estado. ¿Puedes creerlo? ¿Qué? ¿Que tuvieron que ir a buscar su cabeza? Nunca los encontraron, solo encontraron el auto. No, 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 nunca la encontraron. No lo sé, siempre oí que fue cierto. Secundario Whitton Valley, clase 78. Oye. Ese es el camión. ¿Qué está haciendo? Arrojó algo por la tubería. Envuelto en una sábana. Envuelto y atado en una sábana. Envuelto y atado en una sábana con manchas de sangre. Bueno, si tu trato con Emily es tan súper maravilloso. ¿Por qué no la haces tu esposa? ¿Qué te lo impide? Nada. Se lo daré mañana en un restaurante francés en la mejor zona de Nueva York. Por Dios, ¿y lo harás frente a un montón de extraños? ¿Sí? ¿Y qué le dirás? Ah, estoy pensando en ello. No sé. Pues yo te ayudo. Trabaja conmigo, soy buena en eso. Voy a ser Emily. Me llamo Emily, soy tu noviecita de universidad. ¿Hay algo que quieras decirme? Emily. Espera, tienes que estar de rodillas. No voy a estar de rodillas. A ella le gustará ver que estás de rodillas. No voy a estar de rodillas. Pues es un error. Continúa. Emily. Sí, William. No me hagas reír. Emily, ¿te gustaría ser mi esposa? ¿Qué es eso de quieres ser mi esposa? Yo no te he visto en semanas. No te ves feliz ni emocionado ante nuestro posible matrimonio. Me estás pidiendo que renuncie a mi... Mi libertad, mi joie de vivre por una institución que tiene tantos éxitos como fracasos. ¿Y por qué debería casarme contigo? ¿Por qué tú quieres casarte conmigo? Además del burgués deseo de cumplir un ideal que la sociedad nos inculca desde niños para apoyar una agenda de consumo capitalista. Escucha, Janie. Creí que... ¿Cómo entraste aquí? Cerré con llave. ¿Quién es? Es mi madre. Todavía la recuerdo con claridad. Navidad del 87. A papá acababan de despedirlo de la fábrica. Mamá seguía batallando para cocinar los pellejos. A Denzel Washington volvieron a nominarlo y no ganó. Y yo solo quería una de esas muñecas pipicitos. Dijo que saldría a comprarle a mi padre una botella. Pero yo sabía que iba a comprarme una muñeca. Siempre sueño con que un día suba un avión y me voy a París. Hay una escuela de pintura ahí, pero no puedo pagarla. A menos que reúna la mínima cantidad de 26 mil dólares antes de que terminen las inscripciones. A veces quisiera que mi vida fuera un cuento y que un príncipe viniera y me llevara muy lejos. Soy Cindy. Buddy. Hola. Oye, estaremos juntos al fin, Cindy. Ah, sí. ¿Quieres ir a casa a estudiar? ¿O algo así? ¿Estudiar? Es el pretexto. Lo lamento, Buddy. Buddy, tú pareces un gran chico, pero justo terminé con una mala relación y no me siento lista para salir con nadie. Pero, oye, podemos ser amigos. Claro. Sí, sí, amigos. Entonces, hasta luego, amigo. Sí, amiga. Oye, Buddy. Con respecto a esa amistad tan rara... Sí, creo que es sensacional tener a una chica de amiga. Eso es, Buddy. Soy una chica. No puedes ser tan rudo conmigo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Cosas suaves. Decirnos cosas, contarnos secretos, vivir experiencias. Sí, cosas de esas. Oye, ¿quieres venir a ver algo conmigo? Sí, ajá. Hablaremos entonces. Sí, claro. Claro. Simple. ¿Qué hay? Quizá Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Es algo tudoímico... ¿Qué es lo que hay que debo hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sicelamente Т, California, gotta pronounce su bienvencia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. La infanciaじゃió.